Muy bien señores, y en el escenario la única, la Intercontinental, Yandú con el animal oficial, el griegue, Guamanchura, en la animación, y la guamla huanca, la única de incomparable, Yandú, Yandú, la Intercontinental, Guamanchura. ¡Eso, eso, eso sí, Chalito! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy! Ahora sí vamos a bailar todos a acompañar a nuestro gran cumpleañero. A ver, chicas y chicos, solteras y solteros, a ver, ¿dónde están las solteras? ¡Oy, pocas solteras! ¡Solteros! No hay solteros, concha de vale. ¡Ahora sí! Concha de boca. ¡Pum! ¡Veo! ¡Dice! Y hace un nuevo querer, que en mi diccionario no existe la palabra. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Dile a tu nuevo querer, que en mi diccionario no existe la palabra. ¡Oy, oy, oy! Porque yo sí se perdié, te juro que se perdié, si ya lo he perdido, me importa, me importa. Porque yo sí se perdié, te juro que se perdié, si ya lo he perdido, me importa, me importa. ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Arriba, arriba las palmas, arriba la alegría, arriba el sol! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Muchas felicidades! ¡Feliz cumpleaños de octubre! ¡Oy, oy! ¡Que Dios los bendiga! ¡Que la Virgen le conden bendiciones! ¡Vamos! ¡Dile a tu nuevo querer, que en mi diccionario no existe la palabra. ¡Oy, oy! ¡Dile a tu nuevo querer, que en mi diccionario no existe la palabra. ¡Oy, oye! Y me ha tocado llorar, porque he perdido tu amor. Mañana gozaré, en brazos Dios los que haré. ¡Y me ha tocado llorar, porque he perdido tu amor! Mañana gozaré, en brazos Dios los que haré. ¡Adiós, oye! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Gracias gente linda de Guerochiri! ¡Guerochiri! ¡Guerochiri! ¡Oiga! ¡Oy, oy, 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 oy! La Internacional Chetún, la guan, la guan, la guan. ¡Ey! ¡Ey! ¡Dile a los que todo que brilla no es oro! ¡No te confundas fácilmente! ¡Tú dejaste mi corazón y a dos heridas! ¡Y a los remedios futuras! ¡Dile a los que todo que brilla no es oro! ¡No te confundas fácilmente! ¡Tú dejaste mi corazón y a dos heridas! ¡Y a los remedios futuras! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Ey! ¡Oy, oy, oi, oi, oi! ¡Uh! ¡Oiga! 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 Adiós, juvento, es la pasajera, adiós, juvento, es la pasajera De tanto florecer, te vas marchitando, de tanto florecer, es la más chica Amarte, poder, olvidarte, no, quererte, poder, olvidarte, no Pues es del cariño, que no es tu mismo, pues es del cariño, que yo creo Ahora es un chorrito, la juventud es pasajera, si no gozas tu vida, vente al diablo Oh no, tarde esa nota, dime la vida, dime la vida, pasa la vida Y dice, esos tus ojos, que ya me miraron, esos tus labios, que ya me besaron Mañana más tarde, mirarás a otra, pasado mañana, besarán a otra Después de mí cualquiera, yo fui la primera con quien gozaste, con quien conociste ese amor Ahora puedes irte con cualquier cucaracha que encuentres en el camino Si o no, tarde Así cantando, con mis conocidos Y así cantando, te estoy olvidando Así cantando, con mis conocidos Y así cantando, te estoy olvidando ¡Vamos a dar! ¡Basá, besá! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Abre el pan, así! ¡Oiga! ¡Aba, te oigo! ¡Oiga! ¡Oiga! Y sigo tomando leche todavía ¡Y sí! La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Ya está contatada, cancelada y bien pagada La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Ya está contatada, cancelada y bien pagada No te preocupes, amor Ya me a tumbar No me dejes a verme ¿Para qué vas a pedir? Si tú nunca te has querido Tan solo es el papel De llorar Hipócritamente Diciendo a una hija u otra Que me amaste Sinceramente La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos Amigos y familiares La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos Amigos y familiares ¡Oiga! No te preocupes, amor Ya me a tumbar No me dejes a verme ¿Para qué vas a venir? Si tú nunca me has querido Tan solo es el papel Que te llorar Hipócritamente Diciendo a una y a otra Que me amaste Sinceramente ¡Oiga! ¡Hurria, hurria, hurria, hurria! ¡Viscos, discos, discos! ¡Hurria, hurria, hurria! ¡Vecha a todos, vecha a todos! ¡Tunaderos, tunaderos! ¡Viscos, hurria, hurria, hurria! La Internacional Chandú, la guagua, la guanta, dice ¡Aguerra fue con el guayán de sermenteño! Para que cueste mi tumba Que entre tragos y canciones Hemos cerrado el compromiso ¡Añadio, sí! Te van a salir los cachos, Guamanchura Sí, gracias a ustedes y a las mujeres somos cachudos ¡Cachudos porque eres fojudo! Decían que tuve que iría Pero mentira, todo era falso Tú me vas, que tú me llamabas Mentira, todo era falso Decías que tú me querías Pero mentira, todo era falso Tú me sigues queriendo y compatriotas ¡Cachudos porque eres fojudo! 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 Jurabas que tú me amas, mentiras porque eras falta Decir que quererme con vanidad, soy pura mentira y pues sedante Me saca mis labios hasta llorar, mentiras porque eras falta Tantas mentiras, tantas traiciones que nos llevan a esta casa Por eso me tomo mi chupo, por culpa de la cochinada de hombre Recordarás sin embargo los besos que yo te daba Tu mamá tiene la culpa de todo lo que ha pasado ¿De qué me sirvió el creyente? Si nunca me corresponde Tu mamá tiene la culpa de todo lo que ha pasado ¿De qué me sirvió el creyente? Si nunca me corresponde ¿De nada vale lo ruego? ¿De nada vale lo promesas? Un corazón que no me pudo, otra vez que sentirme ¿Por qué te he ido en desgracia? ¿Por qué la gente no me mira? ¿Qué me sirvió el creyente? ¿Qué me sirvió el creyente? ¿Por qué la gente no me mira? ¿Por qué me sirvió el creyente? ¿Por qué te he ido en desgracia? ¿Por qué te he ido en desgracia? Tomaste tu camino, yo tomaré el mío Tomaste tu camino, yo tomaré el mío Tomaste tu camino, yo tomaré el mío Dice, al cielo quiero gritar que te sigo queriendo, el tiempo me convenció que te sigo amando, es el piso. Dice, al cielo quiero gritar que te sigo queriendo, el tiempo me convenció que te sigo amando, es el piso. Ampeza con los años que sigo esperando, a veces el tiempo la muerte se acertará. Ampeza con los años que sigo esperando, cuando despierto todo es la mujer. ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Salud mamita Dalila! ¡Saludita Dalila! ¡Salud, salud, 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 salud! Y dice, al cielo quiero gritar que te sigo queriendo, el tiempo me convenció que te sigo amando, es el piso. Y dice, al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me convenció que te sigo amando Es el mismo tiempo Han pasado los años, te sigo esperando A veces dejo la puerta encerrada Han pasado los años, te sigo esperando Cuando llegué a ti, todo era unido ¡Oye, todo así! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Sale especial! ¡Sale Valencia Valer, Liliana López, Vilbalara! ¡Sale, mi reina! ¡Sale, sale! ¡Bendicia aquí! Me estoy agotando, la flor hermosa, que con amor yo cuidaba, que me tiré aquí, me estoy agotando. Eres así, chico, y me hace casar, te esperamos así. ¡Oye, oye, 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 oye. ¡Mama Manuela! ¡Oye, oye, 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 oye. ¡Hila Aranda! Felicidades, chicas. Salud, salud, mi reina. ¡Dice! Cuando yo te conocí, solo te pedí que me quisieras. ¡Salud! Sin embargo, no fui así, con otro querer tú me engañas. ¡Dice! Cuando yo te conocí, solo te pedí que me quisieras Sin embargo, no fue así, con otro querer tú me engañabas Puedo que nuestro amor son otras decepciones Quieres a una y a otra y no hagas en ningún lado A ver lo que salga al fondo ¿Está bailando? Creo que son sacolardos, por eso no bailan ¡Ojo! ¡Y lo ven a Manuelo! Dice, no lo puedo comprender, no te voy a parar tanto cariño Lo más noble de mi ser, te apreciaste, me llame Dice, no lo puedo comprender, no te voy a parar tanto cariño Lo más noble de mi ser, te apreciaste, me llame ¡Oh! ¡Ay! Aún no me comprendí, la indolencia de este mundo Yo hasta que el voto reía, yo lloraba, pide así ¡Oh! ¡Ay! Me he convertido así, así, para que sufran todos los traicioneros ¡Oh no! ¡Sí! Si todavía me estás queriendo, si todavía me estás amando Procura pues olvidarme, como yo lo voy logrando ¡Ay! Procura pues olvidarme, como yo lo voy a parar tanto cariño ¡Ay! El técnico rílico, conozco tu nombre Quisiera olvidarte, pero no es el recuerdo Mi mente te nombra, mi corazón te llama ¿Qué destino interés todo, de quererte estar? ¡Oh! ¡Ay! ¡No! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Salud! 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 ¡Feliz cumpleaños de un cuyo! ¡Uh! ¡Ja! ¡Saluda Lila! ¡Y dice! Si es que cometí un error, Dios mío, perdona En el vaso que vengo, se va toda mi vida ¡Dice! Si es que cometí un error, Dios mío, perdona En el vaso que vengo, se va toda mi vida ¡Oye! Mi mente te nombra, mi corazón te llama ¿Qué destino interés todo, de quererte estar? ¡Oye! 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 ¡Salud! 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 ¡Huero Chiri! ¡Huero Chiri! ¡Uh! ¡Ja! 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 ¡Ay! ¡Sí! Pensaría dejarme sufriendo Pensaría dejarme llorando Esta vez te equivocaste, llorando No sé dar como tú quieras, paisaní ¡Oye! Pensaría dejarme sufriendo Pensaría llegarte y llorando ¡Salud! ¡Salud! Esta vez te equivocaste conmigo No sé dar como tú quieras conmigo ¡Oye! 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 ¡Uuuh! ¡Aaa! ¡Aaaay! ¡Salud! 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 ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oiga! ¡Dice! En una cantina me encuentro tomando En esta cantina está borracha y perdida Como no está borracha y no lo sé yo Es un gran toque seguro de mi corazón En una cantina me encuentro tomando En esta cantina está borracha y perdida Con esta borracha y no lo sé yo Es un gran toque seguro de mi corazón Traigan más cerveza, más cantinero Que me maten, que me maten Y se me está metiendo los apetando Y se me está matando para que me engañaras ¡Losís! ¡Sapateadito! 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 Y dice Tengo una cantina en la puerta de mamá En esta cantina estoy borracha y perdida Tengo una vista borracha y no me estenció De este grato que se vuelve a morar Y dice Tengo una cantina en la puerta de mamá En esta cantina estoy borracha y perdida Tengo una vista borracha y no me estenció De este grato que se vuelve a morar En esta cantina estoy borracha y no me estenció De este grato que se vuelve a morar Pero la verdad es la pena que me mata De este grato que se vuelve a morar Y yo no amé tanto A este maldito lo que me ha engañado ¡Salud! ¡Wilmer Jurado! ¡Cerro de Pascón! ¡Cerro de Pascón! ¡Oy! 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 ¡Gente linda de Manchay! ¡Unita más! ¡Una vuestecita! ¡Una vuestecita! ¡Una vuestecita! ¡Una vuestecita! ¡Oy! 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 ¡Cerro de Pascón! ¡Cerro de Pascón! ¡Oy! 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 ¡Saluda Lila! ¡Saluda Lila! Besate, yo tampoco deseo cualquiera Ojalá que sea muy fin, si me he dicho no No quiero remerderle arrepentido Porque yo jamás perdonare, ni que te pienso ¡Oye si! ¡Salpateadito! ¡Salpateadito! ¡SJo! ¡SJo! Fuentecita, fuentecita ¡Suavecita! ¡Suavecito! Oye Salud, salud. 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 Les debo, mira a ella por donde yo vaya, no mira a los costados, caminos de frente, porque por eso para mi familia Písale, písale, písale papito, si no puedes llama a tu hermano, que vean tu hermano, pisa mejor Unita más, unita más, esa cintura, esa cadera, esa cintura, esa cadera Cinturita, caderita, cinturita Cinturita, cinturita, cinturita Una vuestecita, otra vuestecita, una vuestecita, otra vuestecita Tenería que estoy conocido, me dejaste de pensar yo en ti, a lo mejor no te hubieras nacido, es el amor que me ha llegado a mi Tenería que estoy conocido, me dejaste de pensar yo en ti, a lo mejor no te hubieras nacido, es el amor que me ha llegado a mi Esa es un poquito de caramelo, tú tienes ojito color de miel, hay una dos mi vida de ilusiones, jura que pues yo nunca te fallaré Esa es un poquito de caramelo, tú tienes ojito color de miel, hay una dos mi vida de ilusiones, jura que pues yo nunca te fallaré Tenería que estoy conocido, me dejaste de pensar yo en ti, a lo mejor no te hubieras nacido, es el amor que me ha llegado a mi Tenería que estoy conocido, me dejaste de pensar yo en ti, a lo mejor no te hubieras nacido, es el amor que me ha llegado a mi Esa es un poquito de caramelo, tú tienes ojito color de miel, hay una dos mi vida de ilusiones, jura que pues yo nunca te fallaré Esa es un poquito de caramelo, tú tienes ojito color de miel, hay una dos mi vida de ilusiones, jura que pues yo nunca te fallaré Vamos todos los dos a tu vida Zapateadito, 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 zap, zapateadito, zap, zap, zap Y Ya! Uno voltecito, otro voltecito, otro voltecito, otro voltecito,cro vueltecito, hue uy 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 u boy ¡O employ! Arriblo tan nuestro divino, que me digas, que te dejas por si por nuestro amor yaarah Que te metes en nuestro camino, que compres el Resposiste mi Amor Sal, sal... ¡Oiga! Pura vueltecita, puora vueltecita Pura vueltecita, puora vueltecita ¡Fue, fue, fue, fue! Oiga ¡Sapa y a poquito! ¡Sapa y a poquito! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Oiga!